Durante todos estos días se ha hablado de la situación de Raúl Jiménez, que si viene, que si no, hace unos momentos ya la federación lanzó un comunicado que de momento no estará llegando, me imagino, a este primer partido contra Jamaica, pero quisiera preguntarle qué tan importante es para usted el poder tener a Raúl Jiménez, sobre todo después de esta larga ausencia, ahora que ya está teniendo minutos con el Wolverhampton, y bueno, con este comunicado de que de momento todavía no va a ser convocado, ¿hay esperanza? ¿Usted tiene la esperanza de que pueda incorporarse para los próximos partidos de esta fecha triple de la eliminatoria? Gracias. Bueno, la importancia de Raúl, no hace falta resaltarla, es vital para nosotros contar con él, sobre todo que después de la lesión importante que tuvo hace mucho tiempo que no viene con nosotros, estuvimos en permanente contacto con él, con muchos deseos, él por supuesto de estar en el inicio de la eliminatoria, y ahora, bueno, la federación continúa con los pasos que hay que seguir, y nosotros esperando, la verdad es que no tengo una postura sobre cuántas son las posibilidades que Raúl tenga de venir después del primer partido, pero bueno, indudablemente siempre las expectativas las tenemos. En el sentido de que entendemos también las restricciones que hubo en Italia, ¿por qué de un inicio no se convocó a Irving Lozano, y si por ejemplo a Johan Vázquez? ¿Ahí qué pasó? ¿Hubo una petición del Napoli, específicamente no llamarlo, o cuál fue el motivo por el cual no estuvo el Chucky en este llamado? La situación es diferente, los dos futbolistas fueron, se les envió la convocatoria, en el caso de Lozano nos manifestó no encontrarse al 100% para participar de este inicio de eliminatoria con la selección, y automáticamente lo quitamos de la lista, no tiene nada que ver su situación con un problema de restricción. El de Johan es una situación de una lesión que aparentemente arrastraba después de los Juegos Olímpicos, pero también hay una situación del club, y en nuestro afán por crearle las mejores condiciones al futbolista por insertarse en el Génova no profundizamos, pero la verdad es que es una situación bastante confusa, o mejor dicho, una situación bastante clara, donde el club se escudó detrás de una lesión que al futbolista no le hubiera impedido venir, pero optamos por dejarlo, no crearle un inconveniente a Johan y que pudiese adaptarse a su nuevo club. En este sentido, comentando otra vez el tema de Raúl Jiménez, entiendo que para ustedes hubiera sido positivo, aunque no jugara, tenerlo en la concentración de la pasada Copa Oro con el grupo, y sin embargo la propia selección mexicana, la federación, dijo ok, perfecto, que se quede con su club, que agarre ritmo, y ahora cuando es una obligatoriedad el ceder a los jugadores en fecha FIFA no está en México. Si le molesta esta posición que de repente selección dijo perfecto, que se quede con su equipo en el verano, aún pudiéndolo llamar, y ahora cuando es obligatorio, pues no se responde de esa manera. Y en ese sentido, ¿cuánto pueden pesar las bajas? Raúl, Johan, Héctor Herrera, Diego Lainez, Héctor Moreno, jugadores que en los últimos años han sido fijos en esta selección de usted. Gracias. Bueno, por un lado, es cierto lo que vos decís, nosotros nos hemos comportado, la federación, el cuerpo técnico, de la forma que entendimos que había que hacerlo en el momento donde Raúl todavía estaba transcurriendo la parte final de su lesión. Era verdad también que él todavía no había jugado, era un riesgo tenerlo con nosotros, aún en entrenamientos, nunca nos planteamos poder tenerlo si no era para jugar en la Copa Oro. Y es cierto también que a veces esa reciprocidad suele pasarse de largo, pero el tema es que nosotros tenemos que velar por la salud de nuestros futbolistas, y entonces a veces somos gente que entendemos que la salud del futbolista está por sobre todas las cosas, lo de Raúl no fue un tema menor, y entonces entendimos que en ese momento no debía estar y que corríamos un riesgo muy grande. Ahora, por otras razones, el club no le permite la salida, mejor dicho la Premier, por lo menos el comunicado que salió fue con todo el consenso de los equipos de la Premier, y evidentemente no hay, como dije antes, esa reciprocidad que a veces a nosotros nos gustaría encontrar. Y respecto a las ausencias, como dije antes, ahí están, la de Héctor, la de los dos Héctor, la de Diego, la de Lozano, la de Jiménez, pero también es cierto que tenemos una responsabilidad y que no podemos quedarnos detrás de los futbolistas que nos faltan, no es una excusa para nosotros. Estamos viendo la convocatoria que tiene muchos jóvenes, muchos jugadores que vienen de la Olímpica, estamos hablando quizás de un proceso de transición, aunque ya los había tomado en cuenta, se habla mucho de lo difícil y lo complicado que es jugar una eliminatoria, preguntarle si ya estamos, o ustedes más bien, ya están listos para que estos jóvenes sean el presente y no el futuro, que ya sea una base de jugadores sub-24, y que puedan incluso enfrentar las adversidades como lo son ir a jugar a territorios complicados, el arbitraje, el ambiente, y todo lo que representa una primera eliminatoria para todos estos jóvenes. Gracias, profe. Bueno, es que en realidad, la gran mayoría de los futbolistas convocados participaron en la mayor parte del proceso de selección mayor, con lo cual, yo creo que salvo Johan, que vino ocasionalmente, el resto ha estado permanentemente en las diferentes convocatorias, es cierto que Alexis en el 2020 tuvo una temporada más irregular y no estuvo demasiado, pero en el 2019 participó del plantel de la Copa Oro, que ganó la Copa Oro, y el resto permanentemente ha estado con nosotros, así que nosotros ya lo reconocimos hace dos años como futbolistas con cualidades para participar de la selección mayor, y lo único que hicimos ahora es seguir con el mismo pensamiento, con la misma idea, convocándolos nuevamente, más allá de todo lo bueno que les ha tocado hacer a ellos en el último olímpico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!